Si yo lloré, yo lloré, yo sé, me nombré Y aquí lloré, 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 yo lloré Onde náfas se leía Y darás mi paz y suerte El desmoya, sol del medín, del día de noche Para que darte la noche En mi barrio, yo lloré, lloré Para que Dios nos dé que Saciamos a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!